¿Cómo estás? Aquí estamos acompañados precisamente de la ministra de Salud, Solema Tomás, que junto a los ministros del MIRIS y también de Transportes y Comunicaciones han cumplido una agenda realmente agotadora y estamos con ella para conversar sobre los acuerdos de esta reunión. Ministra, ¿cuáles son los puntos más importantes, digamos, de estos acuerdos? Buenas noches, Enrique. Efectivamente, nosotros hemos sido como representante del gobierno, articulando tanto el gobierno nacional, el gobierno regional, provincial y distrital. Nos hemos reunido en Chumbivilcas con el gobernador, el alcalde provincial y también con seis alcaldes distritales. Quiero señalar que cuando se habla y se ha estado diciendo por qué Chumbivilcas, porque Yaviyavi pertenece a la provincia de Chumbivilcas y hemos dialogado en cuanto al crecimiento y desarrollo de la zona, pero también, por supuesto, la problemática que está presentando definitivamente el corredor minero. Y es por eso que hemos llegado a un diálogo, tanto hemos escuchado, nos han escuchado también, y hemos no solamente a los alcaldes, sino la participación de los comuneros y del Frente de Defensa y también de los ronderos. Es por eso que el 9 de abril nos estamos reuniendo en Lima con los entes técnicos y los ministros para ver lo que ellos están solicitando en cuanto al impacto ambiental de la zona. Ministra, si me permite, a ver, si nos ayuda a entender las demandas, en este caso, de las comunidades. Ustedes han estado, como nos señala, también con varios alcaldes, porque aquí se supone que el reclamo tiene que ver con el tema de la tasación sobre una carretera que no está asfaltada, que los comuneros reclaman un precio de, me parece, 32 millones de dólares, o sea, aproximadamente 100 millones de dólares. El valor de mercado que nos había comentado el ministro Raúl Molina estaba alrededor de los 3 millones de soles, tal como se había establecido. Según la propia minera, en realidad, ni siquiera eso correspondería legalmente como tal, porque esta es una vía de servidumbre y como tal estaba establecido. Entonces, ahí hay un conflicto puntual que tendría que ser resuelto. Pero, por el otro lado, ¿cuáles son, además de ello, las demandas en torno a lo que está ocurriendo, como usted nos señala, con el corredor minero? ¿Reclaman, por ejemplo, el tema del traslado de los concentrados, de la polvareda? ¿Ese sigue siendo un tema central de agenda o ya no lo es tanto? Enrique, hemos estado en la provincia de Chumbivilcas y ellos lo que nos están solicitando es que Chumbivilcas tiene mesa de diálogo de aproximadamente hace dos años y que hasta la fecha no se ha ido cumpliendo, pero en estos últimos meses se ha ido avanzando. Y con nosotros lo que ellos están solicitando es que Chumbivilca se le haga el estudio de impacto ambiental y también ingresen en este proceso. Chumbivilca nos ha pedido también, aparte, las carreteras que ellos necesitan, centros de salud, hospitales y colegios. Eso ha sido la conversación, no se ha mencionado en esta reunión, tasaciones. Es por eso que el 9 de abril, Enrique, es donde vamos a profundizar el tema a través de varios procesos con los ministros presentes. Muy bien, para el 9 de abril la agenda incluye entonces todo esto, no es solamente el tema, digamos, de la comunidad de Fuera Bamba, sino vamos a hablar de una agenda realmente amplia. Efectivamente, de Chumbivilcas. Fuera Bamba, el día de ayer, la comisión representada por mi persona y tanto el ministro de Transporte como la ministra del MIRIS como miembros del gobierno fuimos a dialogar, pero ellos no desean dialogar. Entonces, pero Chumbivilcas ha sido totalmente diferente el día de hoy, ha sido muy positivo y quiero señalar nuevamente, Yaviyavi pertenece a la provincia de Chumbivilcas y estamos llegando al diálogo. Muy bien. Muchísimas gracias, ministra, por esta comunicación bastante interesante, los detalles que nos ofrece. Ojalá podamos tenerla dentro de poco en nuestros estudios. Muchísimas gracias, Enrique. Cómo no. Gracias. Buenas noches.